Los sindicatos, comisiones obreras y UGT han convocado una manifestación para esta tarde a las 20.30 horas en Cáceres y Badajoz bajo el lema No te calles, defiende tus derechos. En la misma los sindicatos volverán a manifestarse en contra de la reforma laboral y los recortes presupuestarios. La manifestación ha sido convocada en Cáceres a las 20.30 horas y saldrá desde la Plaza de América, conocida como La Cruz. En Badajoz ha sido convocada a la misma hora con salida en Puerta Trinidad. Los secretarios generales de Comisiones Obreras de Extremadura, Julián Carretero y de UGT Extremadura, Francisco Capilla, han anunciado su presencia en la manifestación de Badajoz.